Venimos a hacer el cierre de campaña con esta imagen de fondo que es nuestro querido hospital municipal Héctor Cura. Es el emblema de Olavarría como plaza médica. Nuestro compromiso, el mío como candidato a intendente, el de esta lista de candidatos a concejales y consejeros escolares, es justamente fortalecer el sistema de salud pública como la principal política pública de la municipalidad. Lo hacemos acá, este cierre de campaña, porque estamos convencidos que el hospital tiene que volver a dar certezas a los vecinos y a las vecinas de Olavarría en el peor momento que puede pasar una persona, que es el de la enfermedad. Para eso, venimos a trabajar con propuestas concretas. Las propuestas concretas tienen que ver con recuperar un hospital con una dirección médica, una dirección administrativa, con dedicación completa a la gestión hospitalaria. Pero también queremos recuperar la atención primaria de la salud. Que las unidades de atención primaria vuelvan a ser el primer eslabón de atención de los vecinos y las vecinas de Olavarría. Hay que mejorar el sistema de turnos por WhatsApp. Y también queremos que todos los olavarrienses que elijan el sistema público se atiendan de manera gratuita. Para eso, vamos a eliminar el sistema de carnet hospitalario de manera tal de que los vecinos puedan atenderse en nuestro sistema y que el hospital le cobre a las obras sociales. Además, queremos jerarquizar los recursos profesionales de la salud. Los profesionales, nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, nuestros administrativos del hospital, que tanto hicieron en la pandemia, tienen que ser reconocidos y jerarquizados. Y también tenemos otras ideas en torno a la salud. Impulsar el medicamento como un bien social que esté al alcance de los vecinos. Y también impulsar un programa integral de salud mental municipal. El domingo que vienes, el destino de Olavarría está en tus manos. El compromiso mío como candidato a intendente, el compromiso de esta lista de candidatos a concejales y consejeros escolares, es con vos, es con la salud pública y con las propuestas concretas que hemos llevado, hogar por hogar, casa por casa a los olavarrienses. El domingo 13 empezamos a votar el cambio de intendente, el cambio de gestión municipal que empiece a priorizar el desarrollo y el progreso de los olavarrienses. Muchas gracias. Eduardo Intendente. Lista 4 Celeste y Blanca. Unión por la Patria.